Dentro de las medidas de prevención ante un eventual fenómeno del niño, el Ministerio de Agricultura y Riego desarrolló la primera acción cívica sanitaria en la región Tumbes. Bueno, en sí es una acción cívica de medidas de prevención. Dentro de las medidas de prevención tenemos la inmunización del ganado y dentro de las medidas de control evitar la parasitosis, que en esta zona mayormente siempre actúa en forma, con los factores que vienen con el fenómeno, que es la humedad, la temperatura y otros factores que contribuyen a que estos parásitos prosperen y hagan efecto en los animales, por eso que estamos haciendo este tipo de actividades en el ganado. El equipo de médicos veterinarios y técnicos agropecuarios del CENASA Tumbes llegaron muy temprano al sector de Pedregal, jurisdicción del distrito de Zorritos, donde lograron inmunizar a un total de 1.260 cabezas de ganado, entre bovinos, caprinos y equinos. Bueno, tratando de cubrir lo máximo posible de animales que pastorean en todo este ecosistema, tenemos terminadas las cuatro brigadas que han conformado el grupo de trabajo, tenemos un alrededor de 1.260 animales, tanto en vacunos como en caprinos y ovinos. Esa es la cantidad total de cobertura que se ha tratado de ejecutar. Los ganaderos se mostraron contentos por las medidas tomadas por el CENASA en materia sanitaria en esta zona de frontera. Muy buenas tardes, personal de CENASA y compañeros ganaderos. Agradecer a los compañeros de todos, a la Asociación de Ganaderos Pedregal, a la personal de CENASA por haber tenido a bien esta campaña. Espero que no sea la primera y ni la última, que venga otra campaña para seguir apoyando a todos los ganaderos. Y como siempre, todo ha salido muy bien, parece. Y nada más que decir, se le agradece a la personal de CENASA. El MINAGRI ha identificado los sectores donde se han programado dos acciones cívicas sanitarias en los meses de octubre y noviembre. Bueno, tenemos programadas dentro de nuestra región dos acciones cívicas más, que una es en el distrito de Canoa, de Punta Sal, en el centro probado de Fernández, y otra en el distrito de San Jacinto, en los centros poblados de Rica Paya y la capital. Es así que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, CENASA, trabaja arduamente con la finalidad de proteger al ganado de plagas y enfermedades que suelen presentarse en un eventual fenómeno del niño. Los ganaderos responden justamente cuando CENASA realiza coordinaciones, porque saben muy bien ellos que una de las medidas básicas de la producción es la sanidad. Y la sanidad es en lo que es medidas de prevención y control de enfermedades de infecto contagio. Bueno, agradecemos a todos los ganaderos y a todos los presentes que han estado en esta acción cívica. Y bueno, aprovecho tu oportunidad para transmitirles a todos los televidentes de que en verdad las medidas de prevención de CENASA van a seguir continuando en aras de poder cumplir con el cuidado y la seguridad agroalimentaria. ¡Gracias!